¡Ajá! ¿Quién me adivina? Este es trabalengua, clarito lo digo ¡Ajá! ¿Quién me adivina? ¡Ajá! ¿Quién me adivina? Este es trabalengua, clarito lo digo ¡Ajá! ¿Quién me adivina? Pepe, me pe mojo Lapa, ropa o papa Lapa, ropa o papa Pepe, me pe mojo Me dice mi charachero Yo no sé por qué será Me dice mi charachero Yo no sé por qué será Yo nunca he sido embustero Siempre he dicho la verdad Yo nunca he sido embustero Siempre he dicho la verdad Hay un dicho que lo he dicho Pero yo no dije el dicho que me han dicho que yo he dicho Hay un dicho que lo he dicho Pero yo no dije el dicho que me han dicho que yo he dicho Pero yo sí le he dicho que yo he dicho Pero yo no dije el dicho que me han dicho que yo he dicho Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Anoche estuve en un baile y se formó una pelotera Anoche estuve en un baile y se formó una pelotera Cuando apagaron las luces se formó una agarradera Cuando apagaron las luces se formó una agarradera Yo estaba en un rinconcito bastante muy preocupado Yo estaba en un rinconcito bastante muy preocupado Hoy la frase que grita va a prender la luz que me han agarrado Hoy la frase que grita va a prender la luz que me han agarrado Me han agarrado el brazo, el brazo me han agarrado Me han agarrado el brazo, el brazo me han agarrado A la pobre Juana culo la agarraron por el cuello A la chica de Roselba le pellizcaron la barba A la hermana de Radilla le agarraron la rodilla Yo iba por sucia y me pellizcaron la punta al dedo Ahí viene la zorra, ahí entra la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra Porque la zorra y la pelazorra, porque la zorra y la pelazorra Ahí viene la zorra y entra la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra Porque la zorra y la pelazorra Huele la zorra, rabo pelado, hay una que huele a cuero mojado Huele la zorra, rabo pelado, hay una que tiene al zorro salado Huele la zorra, rabo pelado, hay una que baila con los pelados Huele la zorra, rabo pelado, hay una que tiene al zorro salado Ay la zorra y el zorro ven de acuerdo el zorro y el pay de la zorra La zorra y el zorro por eso la zorra se lleva a su zorro Y el pay de la zorra La zorra y el zorra En la aquí picante te pone a brincar Por eso en la sopa lo debes de tomar En la aquí picante te pone a brincar Por eso en la sopa lo debes de tomar Ya que lo tomaste vamos a bailar En la aquí picante rico pa' gozar Ya que lo tomaste vamos a bailar En la aquí picante rico pa' gozar Elegí picante, picante, elegí picante, picante Este ritmo pegamoso Fíjate que bueno está Me dan ganas de bailar Fíjate que bueno está Porque cuando yo lo tomo Fíjate que bueno está Me dan ganas de bailar Fíjate que bueno está Ay rico, rico, rico es Fíjate que bueno está Ay rico, rico, rico está Fíjate que bueno está Fíjate que bueno está Fíjate que bueno está Fíjate que bueno está